Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van nuestras comidas saludables? El vídeo de hoy va enfocado hacia los cereales, con el objetivo de que vayáis alternando los diferentes cereales en comidas y en cenas y así obtener menús semanales saludables. Los cereales pertenecen al grupo de los farináceos, que si os recordáis del vídeo anterior y del documento que os podéis descargar, es recomendable que sea en desayuno, comida y cena y a media mañana y a media tarde en función de nuestro tipo de actividad física. Muy bien, ¿qué son los cereales en cuanto a su composición nutricional? Es decir, ¿qué contienen? Pues contienen de forma mayoritaria carbohidratos, es decir, grandes cadenas de azúcares que una vez nos lo comemos, empieza la digestión, esas cadenas se rompen y nuestro intestino las absorbe esas moléculas de azúcar. Si contienen fibra, es decir, porque estoy comiendo unos macarrones integrales, el mismo de los macarrones blancos, con su contenido en fibra es bastante mayor, ¿qué pasará? Que esas moléculas de azúcar se absorberán más lentamente. ¿En qué más destacan los cereales? En su contenido proteína, un 10, un 13 o un 14%, es decir, gramos de proteína por 100 gramos de alimento, que no es una proteína completa, pero sí que suma gramos de proteína a lo largo del día, ya que los vamos incorporando, como os decía, en las tres ingestas principales como mínimo. ¿Qué más destacan en cuanto a vitaminas del grupo B, excepto la vitamina B12, que solo se encuentra en los alimentos de origen animal, y en minerales como el magnesio, fósforo, potasio, y algunos otros como puede ser el zinc, en algunos de ellos, el cobre, etc. Cada uno de estos cereales o pseudo cereales destacan uno de estos nutrientes. Por tanto, para favorecer que tengamos una dieta muy variada en cuanto a aportes de nutrientes, lo mejor es que valiemos el contenido a lo largo de la semana de estos cereales y pseudo cereales. Es decir, podemos consumir a lo largo de la semana dos veces arroz, dos veces pasta, por ejemplo, la patata y la leúna, que ya os comento que lo daremos otra vez. Y otras veces en la noche, por ejemplo, pan en diferentes preparaciones, como puede ser una torrada, una base de pizza, etc. Y por qué no, otras dos veces más para dar opción a probar estos pseudo cereales. Os he preparado un documento para que lo podáis descargar. En este documento tenéis la composición nutricional de la pasta normal, o refinada, la pasta integral, el mijo y el acrino. Para que podáis ver que la pasta integral contiene casi el doble de la fibra de la pasta refinada, y que en algunos nutrientes se multiplica el contenido de la pasta integral respecto a la pasta refinada. Por tanto, os recomiendo que vayáis haciendo el cambio progresivo de los cereales refinados a los integrales. ¿Por qué os digo progresivo? Porque vamos aumentando el contenido en fibra, tenemos que dar tiempo a nuestras bacterias intestinales que se acostumben a esta dosis extra de fibra. Además, tiene otra ventaja y es que aporta mayor cantidad en la pasta integral o los cereales integrales de vitamina E respecto a la refinada. Y también tenéis el mijo y la quinoa para que podáis ver lo que os decía, que cada uno de ellos es más rico en un nutriente o en otro. Y para poder aprovechar esos más gritos de nutrientes, ¿qué os lo recomendáis? Variar a lo largo de la semana, como os decía. Muy bien, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y seguiremos con unos cuantos vídeos dedicados a cómo organizar nuestros menús semanales. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!